En el distrito de Ichuña tenemos cuatro proyectos de coches, no, perdón, de mini represas y ocho como cosecha de agua y también infraestructura de riego para la agricultura. Entonces queremos presentar también estos expedientes a ver cómo nos va con este programa nacional de Sierra Azul. Bien, con respecto al tema de una obra de agua que tienen en la municipalidad, ¿cómo va la ejecución de esa obra? Bien, estamos ejecutando un proyecto que es saneamiento básico, especialmente planta de tratamiento de aguas residuales. Esta obra en plena ejecución está y bueno, una vez concluido ya tendremos una planta que necesita el distrito de Ichuña. ¿Esta obra a cargo de quién está? Es este, como es un financiamiento del programa nacional de saneamiento básico urbano, de acuerdo a los términos, esta transferencia ha sido por contrata. Entonces hay una empresa contratista, consorcio Ichuña GIA está ejecutando esta importante obra. Bien, ¿y qué empresas conforman este consorcio, señor alcalde? Bien, dos empresas son GIA y otra empresa también que se ha consorciado y vienen ejecutando esta obra. Bien, este... Hemos trabajado con Agro Rural, directamente desde Dirección Zonal de Agro Rural de Moquegua, dos canales. Estamos trabajando con carreteras y puentes, con provías descentralizado. Estamos trabajando con programas nacionales de saneamiento básico, con 7.222.000. El de la carretera de Provías es 1.827.000. También estamos, ya tenemos transferencia para lograrlo ya, la de pistas y veredas del programa nacional de mejoramiento en mi barrio. Y así mismo tenemos otros proyectos que estamos gestionando con el tema de Sierra Azul, con el tema de cosecha de agua, siembra y cosecha de agua. Tenemos ahí ocho cochas, tenemos cuatro minirepresas. Y así mismo también hoy queremos aprovechar de hacer algunas consultas de que este programa nacional de Sierra Azul del Ministerio de Agricultura nos dé algunos alcances de que estos proyectos sean ejecutados lo más antes sea posible, puesto que todos los años hay esta escasez de agua y esta escasez de agua demanda de que los agricultores, los pequeños, como se dice, creaderos de alpacas se dedican también a esta actividad y necesitan agua. Dicen las expectativas o en todo caso los comentarios. La empresa Buenaventura ha aventado, como se dice, interviniendo antes Golfis y hoy ya es netamente San Gabriel de Buenaventura, desde el año 2007-2008. Resulta que el año 2015-2016 aún está haciendo sus estudios de exploración y se han quedado, estos días nos van a comunicar oficialmente, hoy nos comunican diciendo que van a paralizar por un tiempo indefinido de que esta mina o esta exploración aún no tiene resultados definidos. Bueno, con proyectos en sí, a la fecha no los hemos ejecutado, pero sí está en carretera de proyectos que puede ser financiado. Esperemos que el presupuesto sea distribuido de forma equitativa.